Pilar Job, esta es la ministra de Justicia, cuando le preguntan por las reformas y la... Bueno, la reforma de la ley del solo sí es sí, me imagino las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Mire, yo en esto tengo que ser sincera, yo no estaba en el Consejo de Ministros, pero... Ella no estaba en el Consejo de Ministros, por ejemplo, junto al Gobierno de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, hemos trabajado en dos normas que amplían derechos y mejoran la vida de muchas personas como son el anteproyecto de ley LGTBI y la ley de libertad sexual. Estas dos leyes van a ser un absoluto disparate. Bueno, con la ley de libertad sexual ya estamos viendo las consecuencias, cuando pasen el vuelo a la ley trans, vamos a flipar. Agarraos a la silla porque no veáis las curvas que vamos a estar tomando los próximos meses. Y también decía que hemos trabajado en la ley de libertad sexual con el objetivo de proteger el derecho a libertad sexual y erradicar todas las violencias sexuales. Esta ley es de todas, enhorabuena. Sí, 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 la ley era maravillosa hasta hace relativamente poco. Quiero poner en valor la ley del CSI. Por otro lado puede tener consecuencias inesperadas, como que algunas penas ya sentenciadas se vean reducidas de violadores que están condenados. La ley del CSI lo que hace es eliminar esa diferenciación entre agresión y abuso. Como saben, también se refuerza la tutela penal dando una nueva configuración a estos delitos. Lo que obliga a reajustar las penas, pero que también es un modelo que se sigue en otros países. Joder, lo de homologarse con Europa, esto es un mantra bastantes veces repetido, ¿no? El cuando algo no saben cómo justificarlo y tal, se suelta la de no, nos estamos homologando con Europa, como otros países punteros en Europa a los que nos queremos parecer, ¿vale? Homologamos. Se sigue en Suecia, se sigue en Inglaterra. Es porque más allá de lo punitivo, esta ley lo que pretende es proteger a las víctimas. Se han bajado las penas y eso lo que ha provocado ha sido mucho dolor en las víctimas y que no ha habido aceptación social de esa rebaja de las penas. No es el momento de buscar culpables, es el momento... Es el momento de arreglar. Arreglemos. Cuando se me pega la paella, le digo a mi señora que me estoy homologando con los países de mi entorno que no tienen ni idea de hacer paellas. Mano de santo. Totalmente, tío. A ver, el repaso que le da Mar Gallo a Pablo Iglesias. De machismo, desde Podemos, estoy hasta las narices. Yo no fui el que dije que quería azotar a Marilo Montero hasta que sangrase. Y yo no fui el que dije que las mujeres violentas no eran anabotellas. No, no. Es que llevas una temporada con infancia. No lo vimos ayer, pero es que está muy basado el señor este. ...mías en televisión absolutamente intolerables. Nos ha llamado corruptos de mierda, que nos tenían que meter policías en la cama y darnos droga. Luego dice, esto es una broma. Mira, no es una broma. No es una broma. Yo te voy a decir mi ejemplo personal. Joder, a mí la cara de Pablo Iglesias aquí me parece como la de un niño al que le están echando la bronca, ¿no? Porque me parece que Mar Gallo y Pablo Iglesias se tienen cierto respeto. Entonces, ver como a Pablo Iglesias, a Mar Gallo, que debe ser una de las pocas personas que respetan el Partido Popular y tal, diriéndole todo esto es como... se siente ciertamente avergonzado, yo creo. Aquí está como el juve. Otro ahí, no, 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 niño, no, 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 dame esto. Ahí te da una toba en la mano. Ahí, suelta, suelta. Es una goma. Es un broma, ¿no? Un poco de humo, ¿no? Mi ejemplo personal. Yo tengo dos carreras. Soy técnico fiscal de Estado, graduando en Harvard y vine a perder dinero para ser ministro. Diez veces me pagaban en otro lado. Y no me cambié de vivienda. No me vine de Vallecas a Galapagas. Ya de machismo desde Podemos... Me está usted tocando un poquito los gorriones, ¿vale? Chiara Ferragni y el mensaje de su Naked Dress. Y si te tapas eres una monja, si no, una putilla. Es que no lo voy a poner porque no me fío yo de... Dirtwitch. No me fío yo de Dirtwitch. Pero está guapo el traje, la verdad. Está bastante guapo, la verdad. Está bastante guapo, que yo no me fío de Dirtwitch. Humor, humor. Hola, Sergio. Tu churra está jugando con la varita de Harry Potter, pero no le digas que te lo he dicho. Ahora lo vemos. Esta ley ha sido toda un desastre. La abogacía del Estado del Departamento anunció que esto podía pasar. En la comisión delegada de secretarios de los Estados y sus secretarios se dijo que esto podía pasar. En el Consejo de Ministros hay tres magistrados que dijeron que esto podía pasar. Hubo de los informes preceptivos que hay que pedir a los órganos consultivos obligatoriamente 22 de 71 que dijeron que esto podía pasar. Y hubo 17 consultas a organismos especializados en este tema que dijeron lo mismo. Entre los informes estaban al menos que el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos, etc. Los 17 tribunales de superiores de justicia, 13, dicen que la ley tenía efecto retroactivo. Y 30 audiencias nacionales dicen que la ley tenía efecto retroactivo. Y el resultado, 400 en la calle. El problema es que hay que poner cucheras para proteger a las mujeres de unos señores que tenían que estar en la cárcel. Mi partido no ha hecho nada en este tema, lo vuelvo a repetir. El primer reacción contra la violencia doméstica es de andar. El segundo también lo es. Alex Alienada, gracias por la suscripción. En el observatorio contra la violencia doméstica es de andar. En la orden de protección desde 2003 de andar. La ley integral contra la violencia de género en 2004 de andar. El convenio está... ¿Cómo? ¿La ley contra la violencia de género es de andar también? Joder, a andar estaba en todo, hermano. La violencia de género en 2004 de andar. El convenio de Estambul en 2014, nosotros hice en 2015, incluimos medidas para incluir a los menores que le preocupaban a Pablo. En 2017, el pacto de Estado contra la violencia de género que planteó mi gobierno. Luego la matización de que el PSOE lo ha hecho en solitario, lo corregimos. Ya de machismo, desde Podemos, estoy hasta las narices. Yo no fui el que dije que quería azotar a Marilo Montero hasta que sangrase. Y yo no fui el que dije que las mujeres violentas no eran, no eran, no eran, no eran, no eran. Tenían que meter policías en la cama y darnos droga. Luego dice, esto es una broma. Mira, no es una broma, no es una... Es que mira, tío, la cara del niño, tío, que la han pillado con las manos en el tarro de las galletas, tío, ahí. Joder, margallo, tío. Es que en la base nos venimos arriba, ¿sabes? Nos arremolinamos, nos arremolinamos entre el gorila anfibio este que tenemos ahí. Entre el gorila anfibio, en plan, la rusa zumbada y tal, nos ponemos entre todos. ¡Wow, wow, 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 wow! El gorila al vino del moño, tío, qué gracia. Mongo Blanco me engañó para decir estas cosas. Gracias por los bits. Una broma. Yo te voy a decir mi ejemplo personal. Yo tengo dos carreras. Soy técnico fiscal del Estado, graduando en Harvard. Y vine a perder dinero para ser ministro. Diez veces me pagaban en otro lado. Y no me cambié de vivienda. No me vine de Vallecas a Galapagán. Sí, se ha gustado, ¿eh? Se ha gustado el margallo hasta el punto que ha dicho, voy a coger este trozo, lo voy a editar guapo y lo voy a meter en mi puto Twitter para que se haga viral. Dale, dale caña a la historia. Por España, la verdad, o sea, a mí me parece que sí podemos llegar al gobierno... Es que me parto la polla con estas dos. ¿Esto de cuándo es, tío? Es que a mí esto me recuerda. Esto lo podrían hacer perfectamente con inteligencias artificiales ya. Y nos lo comeríamos. Pero me hace gracia, de todas formas. Me hace gracia. En fin. Buen clip, ¿vale? Ya lo sé cómo lo voy a titular. Margallo destruye a Pablo Iglesias. Me gusta.